Selena en este escenario efectivamente, aquí la tenemos aclamada por el público de Monterrey como ocurre en tantas partes del mundo donde se presenta Yo, te di todo mi amor y más, y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, me puse dispuesta a tus pies, y tanto me pondrías en una palabra de la hora de vivir Y una vez dije que te amaba, me arrebentó Y una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Y una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Sé que un día tú volverás, y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesta a tus pies, y tanto me pondrías en una palabra de la hora de vivir Y una vez dije que te amaba, y una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca Y una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Y una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Y una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Y una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer Y yo sigo con mi pasillo, nunca llego a mi puerta sin oír el chingido De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y una aburrida me detiene otra vez Y yo le puse un interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños El que yo quiero para mi dueño El chico de la pata menos 512 La que se me corre corazón salvar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico de la pata menos 512 Un ser que me hace trapar una lima Esa que yo pienso y sueño noche y día Es tuve Y un viejo me invita Chica, ven a verme Y le digo, no me caen los viejos Ramos verdes Y camino a mi cuarto Muy lentamente Con la esperanza Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512 El que fue mi pobre corazón salvar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Esa que me hace trapar una lima Esa que yo pienso y sueño noche y día Eres solo él Pero él por fin me decidió de veras Todo mi amor a confesarle Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón salvar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 Es el que me hace trapar una lima Esa que yo pienso y sueño noche y día Es suerte El chico del apartamento 512 El que hace mi pobre corazón salvar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Esa que me hace trapar una lima Esa que yo pienso y sueño noche y día Eso es El chico del apartamento 512 Es el que hace mi pobre corazón salvar Esa que le hago cartas noche y día Que no puedo entregar El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Es el que me hace que se lo萬en Como crees La fr92 ¡Felicidades! Muchas gracias Gracias Dacorroy Un texto te acabe muy bien Gracias Gracias